Alfonso Cuarón defendió a Yalicha a aparicio de las críticas por discriminación tras interpretar a Cleo, en la multipremiada película, Roma. El cineasta aseguró que Yalicha es una de las mejores actrices con las que ha trabajado. Es una actitud bastante racista quienes piensan que ella solamente estaba interpretándose a ella misma, es dar una limitación tan grande a una mujer. Simplemente por ser indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con Cleo. Esta mujer creó el personaje de Cleo. Aseguró Cuarón en entrevista con Noticieros Televisa. Dijo que no cualquiera puede interpretar a Cleo. Cleo es una creación de Yalicha, afirmó el cineasta. La defensa de Cuarón se realizó antes de que se difundiera el video del actor Sergio. Goyri llamando, pinche india, a Yalicha. Posteriormente el actor se disculpó, sigue leyendo, se, independizan de Pemex y en gasolineras muere. Trajador de una tenería por inhalar químico tóxico ¿Qué le pasó a Patty López que fue a parar al hospital? Aseguró que casi no la cuenta León. Es tiempo de recuperar tu poderío en casa en la cama. Geraldine Bazán. Confiesa quien le robó el corazón de tienen a taxista violador. El vehículo traía GPS viajaban a exceso de velocidad 6. Estudiantes, vuelcan y muere una menor. ¡Suscríbete al canal!